Ya vieron el nuevo video de San Pascualito Rey, Tecolotes. El director me comentó que este video iba a ser puro exterior día y que solamente iba a haber una toma en la noche que iba a ser una fogata. Entonces la gran pregunta fue, ¿qué cámara usar? ¿qué equipo usar? ¿qué luces usar? Mi conclusión fue escoger la Sony A7S II. La iluminación no era una opción porque todo el video se iba a hacer en exteriores días y tener iluminación para compensar o sustituir al sol es muy caro, aparte que necesitas mucha gente. Tenía que buscar otra opción que le diera un sello visual al video y sobre todo que se vea bien el video. Por eso decidí o se me ocurrió la idea de hacer todo el video con un lente. Y ese lente que escogí fue el 15mm Distagon que abre a 2.8, diseñado para que su distorsión sea mínima y que puedas tener imágenes mucho más atractivas. Por eso fuimos a la casa de renta, renta a una 7D, a ver ese lente, a hacer pruebas y decidimos rentar este lente por todas las ventajas que nos daban. Eso le iba a dar un sello visual y un reto además, porque a tenerte a un solo lente para hacer todo un video de repente te meten aprietos, pero esos aprietos si tú le metes ingenio y creatividad te va a dar soluciones.